Resumen Legislativo A dictaminarlo en el Congreso Nacional La Comisión Especial que elabora el informe sobre la Tigra y el Proyecto Habitacional Bosque de Santa María solicitará la presencia de miembros del Ministerio Público ya que ellos procedieron a secuestrar documentos originales que obran en poder de la Corporación Municipal y saber cómo está la situación que ellos han analizado para posteriormente extender un informe El tema es complejo, hay intereses de los dos sectores, los urbanizadores y los que pretenden que no se haga la urbanización poder explicar el proceso que se hizo en la Municipalidad del tema del proyecto de Bosque de Santa María explicamos lo mismo, lo mismo que hemos estado diciendo anteriormente la misma explicación diciendo los procesos dentro de la ley que nosotros hemos trabajado en ellos pero yo quiero solo agregar aquí una cosa el proyecto tiene permiso pero solo para el movimiento de tierra porque no quiero que se vaya a confundir eso el proyecto tiene permiso solo para el movimiento de tierra eso es lo que se ha dado hasta el momento lo que es el Ministerio Público desde el mes de agosto, julio, agosto se llevó los documentos de la Alcaldía, del SANA, del ICF, de Medio Ambiente para poder revisarlo estamos pendientes para ver qué va a decir el Ministerio Público en referencia al cabildo abierto que habíamos quedado el 17 de septiembre en la reunión que tuvimos allá arriba en el latino en el kilómetro 7 y medio les pedí que nos dieran dos meses para ver los resultados del Ministerio Público los miembros de la Convergencia Ciudadana se reunieron ayer con los diputados de la Comisión Multipartidaria con el fin de aportar en las reformas electorales donde ya se han dictaminado 154 artículos de los 300 que contiene esta ley pero lo más importante es que haya en todo esto la presencia de un verdadero Estado de Derecho porque de nada nos va a servir la mejor ley electoral todo el esfuerzo que ellos hagan y que ya hemos conocido y algunas cosas que van a ser muy importantes si son aprobadas por el Pleno del Congreso es necesario aparte de las reglas claras que haya ética y que haya institucionalidad y eso solo mediante un Estado de Derecho complace mucho el aporte que ellos han hecho el día de hoy un proyecto muy concreto mientras unos piden ser integrados a la nueva Junta Directiva con las imágenes de Manuel Rojas Alex Cáceres como habla Televisión Digital Resumen Legislativo Confederación absoluto universal social individual personal social 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 CC por Antarctica Films Argentina